Y más información esta mañana en conmemoración de los 199 años de independencia patria se llevó a cabo la sesión solemne en el Congreso de la República en donde se rindió un minuto de silencio y homenaje póstumo a las víctimas del COVID-19. Minuto de silencio en memoria de los guatemaltecos que han fallecido a causa del COVID-19. Estamos festejando nuestra libertad y es el momento de vivir el fervor patrio, pero también es tiempo de diálogo y de consensos. El azul y blanco deben ser los colores que nos unan y hoy tenemos la enorme responsabilidad de liderar y dirigir nuestra nación. Es momento de trabajar en comunión para salir adelante de la crisis, para salir adelante en medio de una pandemia. Este día es muy importante porque los representantes del pueblo estamos aquí reunidos para que principiemos a pensar en que debemos tomar decisiones y trabajar y defender los intereses de todos aquellos que nos erigieron. Tengamos presente esa responsabilidad, somos y venimos de un pueblo que confía en nosotros, en nuestras manos, en nuestra capacidad de discernimiento, entre el bien y el mal está el presente y futuro del país que hoy con orgullo celebramos. Creemos en la libertad de cada guatemalteco, esa libertad de espíritu que nos da la capacidad y la responsabilidad para obrar siempre pensando en el bien común. La libertad es parte de la esencia del ser humano y de su capacidad de decidir libremente. La libertad es uno de nuestros bienes más preciados porque nos da la dicha de pensar, de expresarnos y sin coacción y sin miedo. Resultaría inútil hablar de libertad de pensamiento si no es posible expresarnos, pero expresarse significa una responsabilidad muy grande que debe tomarse con seriedad. La formación de ideas, de ideologías y de diferentes formas de entender nuestra realidad representa parte fundamental de la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene un límite y el límite es la verdad. Porque cuando reconocemos que tenemos la libertad como personas y como país, podemos construir nuestro propio destino y debemos agradecer este derecho universal y darnos cuenta que vale la pena respetarla, celebrar y conmemorar también con respeto y con alegría. La libertad nos da la oportunidad de ser mejores guatemaltecos cada día, nos da la oportunidad de buscar metas comunes para que trabajemos unidos en construcción de un futuro mejor para todos. Nuestra independencia patria se logró hace 199 años, es importante recordar que la independencia y la lucha por la libertad es una batalla que debemos de librar día a día. Ciudadanos guatemaltecos, la independencia también la conquista día a día. La independencia, aquella mujer que se logra sobreponer y se libera de las cadenas, de los vejámenes, de la violencia y de la opresión de su agresor. La independencia la logra aquella madre y aquel padre de familia que logran conseguir por lo menos lo mínimo para subsistir y cuidar de los suyos con dignidad día con día. La independencia la logra día a día aquel enfermo que supera y se sobrepone al mal con la ayuda de héroes y heroínas que conforman el personal de salud. La independencia la independencia le empieza a conquistar a aquel niño. Inician a dar sus primeros pasos y a valerse por sí mismo, venciendo sus miedos, levantándose una y otra vez ante cada caída. La independencia la logra el campesino que al sembrar la tierra, además de cubrir sus necesidades y las de su familia, también logra generar excedentes que le permiten producir más y mejor. La independencia la logra y conquistan día a día cientos de miles de maestros, trabajadores, empresarios, guatemaltecos y guatemaltecas que se levantan temprano y van al encuentro del sol para construir patria. La independencia la independencia se logra y se conquista día con día con la defensa de nuestras fronteras y la seguridad en nuestro territorio que realizan nuestras fuerzas armadas y de seguridad. La independencia la independencia es defender el Estado de derecho, defender la libertad y la justicia de aquellos que buscan perpetuarse en el poder y se creen celestiales. Estos son sólo ejemplos ilustrativos que muestran que la lucha por la libertad es una constante diaria.